Las embarazadas están dirigidas precisamente a jóvenes o más jóvenes entre los 12 y los 18 años, 11 meses, con la intención de que puedan continuar sus estudios de educación básica, puedan concluir su primaria o su secundaria, si por alguna razón relacionada con el embarazo, tuvieron que abandonar los estudios o están cursando, están embarazadas. Entonces, aquí lo importante es que las jóvenes cuenten con esta beca para que no abandonen los estudios y concluyan su educación básica. Obviamente que todo este programa va acompañado con un programa de prevención previo de estar platicando con los jóvenes acerca del cuidado de su sexualidad, del cuidado de los cuidados que tienen para prevenir enfermedades de transmisión sexual, todo esto. Pero bueno, hay casos que se dan, sobre todo en zonas serranas, que se acostumbra a que las jóvenes se casen muy pequeñas o más jóvenes. Y en este sentido, pues lo que nos importa es que no abandonen los estudios o que los concluyan o que no dejen y concluyan su educación básica. Gracias.